Quiero hablar con el sentimiento, porque creo que el sentimiento es lo que se expresa con las palabras y que nace en el corazón. Y lo hago muy emocionante. Agradezco a los cuatro compañeros que me antecedieron en el curso de la palabra de presentación de todos ustedes. Tengo la suerte de trabajar con ellos. No voy a decir en sumo sedado porque los veo cada vez más cómodos. A los cuatro. Yo les quiero manifestar que si mi padre Don Ernesto Oviedo en vida hubiera percibido hubiera sabido que hubiera sido expulsado del Partido Colorado estaba seguro que ese día hubiera muerto de infarto. Yo y usted y usted y yo tenemos el acta de fundación del Partido Colorado. los mejores pergaminos, los mejores cuadros que los tengo y les voy a mostrar. No soy una persona que me enseñaron desde los 14 años a mentir. Lo contrario. No mentir. Y solamente la verdad porque la verdad no la tiene. La mentira tiene patacón. Hermosos cuadros de reconocimiento y numerosísimos cuadros de reconocimiento obra en los lugares principales de una biblioteca que no estoy completando. Tiene exactamente esta dimensión que estamos hasta las puertas plegadas. El 70% de esos cuadros de reconocimiento pertenecen a la mentira. Por supuesto, mi padre, el 100%. Y vean en el acta de fundación me van a encontrar a mi abuelo Alejo Viedo con el general Bernadino Caballero fundador del partido de la opción 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 Pocos habremos todavía con vida nos debe alcanzar 500 lo que nos haya más afiliado en el año 57 no por convivencia por convicción queridas queridos compañeras compañeros y compañeros los que más lucharon muchos dieron su vida y su sangre son los que menos se beneficiaron del partido que fueron los finales del 47 mi padre te levanta para ti pero en la guerra del Chaco con tres años terminó siendo teniente más antiguo que el que de la rechonera lo mandaron al retiro por no afiliarse al partido colorado así era y cuando ganó el partido colorado en el 47 y servimos obviamente toda esta historia muy breve que les digo son pasajes vivientes que lo vivo permanentemente pero lo más triste pero no genera ni personas odios ni mejores y mucho menos persecuciones cuando ya el partido colorado iba en pique o a pique para su derrota a lo mejor yo estoy entre uno de los que habrá ayudado para sacarle de ese hundimiento para la derrota en dos ocasiones para visión de presidencia y acá existen personas que ya vivieron con toda sensatez es esa y quiero rememorarles porque vi partícipe de las reuniones me costa la convención del partido colorado del año 86 donde se divide entre con los legionarios entre los que mantenían la doctrina del partido colorado y como dijeron acá los negociantes colorados es decir les viene bien los negociantes colorados y ahí nace los militantes tradicionalistas y los cuatidemunios de hoy que ya la edad de los venezolos el general Scholler y que tenga paz en su tumba porque estamos los títulos universitarios estamos morridos el primer cuadro los cínicos los que hoy y después del 89 se aprovechaban del partido colorado fueron los primeros en sacar su cuadro no estoy mintiendo porque ustedes van a ir yo me fui ahí las veces que me han invitado yo me he ido si soy más colorado que todos los que están en la militancia colorado que todos los que están en la militancia colorado y que le dolió a los neocolorado pero en el neo que yo entiendo y que ellos demuestran serlo no entendieron la doctrina del general en el nido caballero que jamás por la estaba por encima de los intereses parcios y partidarios intereses personales o grupales no aprendieron no entendieron no le conviene tampoco ser agrarista servidor del hombre libre nacionalista y republicano su nacionalismo lo tiene en el bolsillo su patria lo tiene donde hay plata y yo ya visoré eso y llego a fundar un movimiento unión nacional de colorado ético que le agradezco el compañero que traiga eso para que sea para que sea El patriotismo no tiene que debiarse de la doctrina que nació en este país para agrandecer la patria después de la catoma de la guerra del 70. Vino un general, qué gran coincidencia, de caballería, estuvo preso en el Brasil, y no fundó un partido, general de división, y el que le habla estuvo preso en Brasilia, general de división y de caballería. Ha fundado un partido, se no sé que a Guay se hace partido, a Ejite, hoy, a Fodan de los Garajas, a Fodipulata, yo voy a llegar. ¡Añé con el joven! ¡Fodan de los Garajas, a Fodan de los Garajas, a Fodan de los Garajas y a Fodan de los Garajas. Decíamos, ¿cuándo se puede elegir? ¿Y cuánto cuesta la dignidad, el orgullo y la reivindicación de este pueblo que me acompaña? ¡Los 147.000 colorados en la Cepa, hombre! ¡Habrá, hay bufa! ¡Se gusta, ha, se gusta la corda, ha! ¡Nos tenemos! ¡Hay una interna! el que quiere ser líder el que quiere ser dirigente en cualquier empresa política, económica, social religiosa debe ser el que más trabaja debe ser más respetuoso y debe ser el ejemplo en todos los buenos modales que la ética nos exige porque cuando los que mandan pierden la vergüenza los que obedecen pierden el respeto y esa es la situación triste dolorosa de ese partido de mi diálogo, de mis sueños que me echaron porque combatí la corrupción y porque no quería un sistema de orden político que nos tornaba un lunar en el consenso nacional libre y democrático ¡Digan y no veo! ¡Digan! Ustedes al salir allá porque es un documento público no recibe el estatuto del partido ¡No lo digo yo! ¡Me ordena el estatuto! ¿Y qué podía hacer en cinco años, cuatro meses, ocho días de cárcel? Pensar Escribir Leer Y nunca Y nunca Perdí Mis ideales Y un año antes Los amigos Los hombres Oye, ya por hacer santo A la foto de Iguazúe Y veis Carretilla de motocari ¡Combia! ¡Oh, lo mitad! Han entregado 500.000 calendarios hijas y ese Volveré Volveré Me liberaré Y gobernaré El barco de Iguazúe ¡Veatemos, Botaño! ¡Veatemos, Botaño! Me ojimos Y está Electo y proclamado En la elección del 7 de septiembre Y me proclamaban la Junta de Gobierno El 22 de septiembre del 97 ¡Se lo colarán! Pero resulta ¡Se que!